¿Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima a sonreír? Mía, hoy serás mía, por fin, cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos a la mujer. Entrégate, aún no te siento, déjate que tu cuerpo se acostumbra a mi calor. Mía, hoy serás mía, lo sé, déjate llevar por tus instintos a la mujer. Y yo no puedo más te amar. Mía, hoy serás mía, lo sé, déjate llevar por tus instintos a la mujer. Mía, hoy serás mía, por fin, déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar ese rincón que yo soy. Mía, hoy estaré llevar por tus instintos a la mujer. Mía, hoy serás mía, lo sé, déjame llegar, llevar por tus instintos a43, déjame llegar, Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aun no te siento Déjate tu cuerpo, se acostumbra mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más de amor La pasión no espera